Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Cuando me miro en el espejo también digo yo, ¿por qué eres tan guapo? ¿Por qué Dios me dice tan guapo? Pero la respuesta es que no la he encontrado todavía. Oiga, oiga, oiga. Dice, ¿ves si Saray, Ramos, García, Loar, Capel y Noche? Dame la noticia. Ahorita vamos a hacer con este tipo. Ay, ¿por qué? No, no, no. No, no, con él no estoy queriendo. ¿Qué impregunta temprano todavía o no? Las 11 y alguna de las noches. ¿Esa laboral la misma hora en Estados Unidos o acá? 12 y 21. En Texas. Vaya presidencia. ¿Uno va en Texas? No, pues 18. El tico me dice, más es como le están pasando, ve. Mandarle una foto. Felicioso, morrería. Todos los mojitos no era pagando lo que estaban pagando. Bien, no pagando. El papá ya bien. El papá lo era ahí. Sí, el papá lo era ahí. Nah, porque no me acuerdo de tener a dónde meter. Yo iba a ir. Yo digo que no, que todavía debía ir a la de Costa Rica. No, pero yo sí lo tengo. O sea, lo de esta vez, este viaje. Yo tengo. No lo tengo. Me dijeron. no no digo yo no no Pobrecito. Pobrecito. Ah, no. Bien, ya lo he escuchado de hoy. Así dice. Pobrecito. Pobrecito. ¿Cuánto le dieron pesa acá? 438, parece. Ah. No, como 400 anas sin paja. 420, 430. 500. Pobrecito pesa. ¿En YouTube o qué? No, en Google. ¿Cuánto pesas cayendo? Ahí aparece porque ha rompido el récord aquí en Salvador. Lo que pasa es que Tijuana viera que caros son los vuelos. En cambio aquí para Cancún viera que baratos son. ¿Cuánto cuesta acá más? ¿Cuánto cuesta? 500 dólares. 500 dólares el vuelo por acá. Ah, baja. 156 valías. ¿Ciento? No, hay que decir la verdad. 156. ¿Cuánto cuesta pues? Yo no dije nada. 156. Sí, andamos sin maletas, con puras así pobres. Una mochilita. Así mochileros, andamos solo con una mochilita y es todo. Ahora venimos a comer aquí todos, se nos quedaban viendo. Oye, 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 oye. Esto tiene razón. El diablo es buen actor. A ver. Vamos ya, no, estoy serio. El diablo le manda un mensaje. El diablo le manda un mensaje. Mira ahí está, está el Calleja. El diablo le manda un mensaje. No, 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 no quiero. No quiero. Es que la cara del diablo es pura de bichito. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos aquí. Diablito, mi hija te ama. No sé quién es, plato. Ya sé quién es. Paludito guapa. Pérenla a su hija, oiga. Niño, salida. Vámonos. Adiós, buenas noches, dice Iri. Saludos, Iri. Bendiciones. Feliz noche. Hasta yo me dejé la mirada. Gracias. Hasta yo me dejé la mirada también. Dicen, ya van a dormir. Sí, ya ahorita ya casi vamos a dormir. Ahorita vamos a subir a la habitación. Y vemos, ¿qué hacemos? Porque, pues, no nos vamos a bañar. Vamos a buscar, ¿qué hacemos? ¡Diablo! 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 Lástima que se ven pronto hubiera ido a México a verlo. Ay, sí. El domingo nos vamos ya. El domingo. ¡Anda, Emily! ¡Salud! Gracias. Saludos, tranquila, yo sé que la estás bien. ¡Hola, amigos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Están comiendo bien? ¿Están tomando agua? ¡En inglés! ¿Están comiendo bien? ¿Están tomando agua? ¡Muy bien! Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.